La miniatura del video se origina por este screenshot, ¿ok? Ahora sí, comenzamos. Los que juegan Minecraft estarán de acuerdo en una cosa, Mojang es vago, de una forma u otra. En lo personal no lo creo, muchos piensan que la última mejor versión del juego fue la 1.16, actualización del Nether, porque trajo biomas, bloques, mobs, estructuras, un set completo de herramientas y armadura, un nuevo sistema de tradeo, barcos para la lava, entre muchas otras cosas. Luego de esta versión, anunciaron la 1.17, actualización de las cuevas y montañas, que por la pandemia del 2020 terminaron dividiendo en dos partes. Bueno, tres partes. Ok, cuatro partes. Ya que por separado nos dieron nuevos bloques y mobs, nueva generación del mundo, el guarder con ranas y por último la arqueología, que vino muy bien acompañada de los diseños de armadura y un bioma de cerezos, como para pedirnos perdón por tanto hacernos esperar. Y con la pronto llegada de la 1.21, hay usuarios que aseguran o llaman a esta versión como la Caves and Clips Update Parte 5, solo porque tiene una estructura en las cuevas. La Tricky Trial Subday no es la parte 5 de Caves and Clips, y además de explicarte el por qué, te diré que esta es una de las mejores actualizaciones que tendremos por un largo tiempo. Pero primero, para darle un ambiente al video, pondré de fondo un gameplay mío jugando a las nuevas Trial Chambers. Ahora sí, que arranque el video. ¿De qué se trata la 1.21? En esta versión se agregan muchas cosas que iremos mostrando a medida que avance en el video. Nuevos bloques, Cobritova, nuevo mob, otro mob, nueva estructura de generación procedural, nuevo efecto, ítems, llaves, baúles, llaves macabras, baúles macabros, otro efecto, crafte automático, otro efecto, dos diseños de armadura, otro efecto, fragmentos de jarrón, un disco, otro disco, nuevo banner, más pinturas, otro disco, otro banner, arma, encantamientos. Daño Colosal Profundizamos. Esta versión agrega nuevas variantes de 2 bloques que podremos considerar los más inútiles antes de dicha versión. El bloque de cobre solo servía para almacenar lingotes de cobre que dudo que vayas a utilizar en un futuro, y la toba, bueno, como la andecita diorita y granito, era desechable. Ahora podrás convertirlos en bloques decorativos usando una cortadora, que si soy sincero, las texturas son preciosas. Hace que minar bloques de cobre y toba sean necesarios si es que te gustan los nuevos diseños. Recuerdo que la gente se emocionó por la llegada de los ladrillos negros del Nether. Sin embargo, no había una buena forma de hacerlos transicionar con los ladrillos de piedra normal. Con las nuevas variantes de toba, la transición es mucho más limpia y agradable con la textura del ladrillo. Pasando a la estructura, que es lo más emocionante de la versión, las trial chambers o cámaras de prueba en español se pueden encontrar mediante el tradeo de mapas de exploración por aldeanos cartógrafos. Aparecerá como mapa de exploración de cámaras de probación? No sé quién traducido esto, pero espero que lo arreglen si no quieren que me esté riendo hasta 2025. Ojo, porque los mapas no son del todo exactos. La estructura es algo grande, por lo que puede que estén un poquito más a la izquierda, derecha, lo que sea. Al entrar, notarás que está formada de las nuevas variantes de bloques de cobre y toba, y se divide por habitaciones. Yo mismo decidí categorizarlas por pasillos, descansos y desafíos. Las habitaciones de descanso están compuestas de recursos básicos como madera y herramientas. Algunas de estas tienen camas que sirven para que los jugadores puedan guardar un spawn si es que llegan a morir, lo que me pareció una excelente decisión de gameplay. Luego tenemos los pasillos, los cuales conectan todas las habitaciones. Podrás encontrar jarrones que al romperlos soltarán loot como hierro, esmeraldas, etc. También hay cofres y barriles, pero los jarrones son únicos! Te llenas el inventario, pero son únicos! Mientras caminas, podrás encontrarte con nuevos generadores de los cuales hablaré en un rato. Los pasillos tienen escaleras para subir o bajar, ya que se pueden dividir en pasillos superiores, medios e inferiores. Y la última sala son las de desafío. Aquí podrás encontrarte con zonas de parkour o con elevaciones que agregan una dificultad al combate. También están los generadores que, a diferencia de los clásicos, estos generan cierta cantidad de enemigos que al derrotar, dropean ítems exclusivos de la estructura o loot común. La lista de enemigos que pueden aparecer te la dejo en pantalla, gracias al usuario de Reddit, Sean Den. Increíblemente tenemos generadores exclusivos de zombies bebés. Me quise volver chango cuando me encontré con uno de esos. Poco más y cerraba el Minecraft para jugar Terraria. Uno de los mobs que puede generarse es exclusivo de esta estructura y es el Breeze. Una variante del Blaze, pero de viento y que corre al mismo tiempo que salta mucho. Demasiado. Su único ataque consiste en cargas de viento que lanzan volando al jugador. Al matarlo, soltará las varas de Breeze, que se pueden usar para crear cargas de viento que pueden elevarte y amortiguar la caída. Otro método de Drop. La Windsharp Drop. También hay una nueva variante del esqueleto. El Buget, que en español es el pantanoso, pero me da más gracia llamarlo el Buget. Está como un esqueleto normal, pero con menos vida y flechas venenosas. Además de que si le pasas una tijera por la cabeza, le saca los champiñones onda cortes R7. Puede generarse en las chambas o en pantanos. Volviendo a los generadores, llamado según el juego Arcas. En serio, ¿quién traduce todo esto? Me va a dar algo en el corazón. El loot más importante que te pueden dropear son las botellas ominosas. Sí gente, motion cambiando la forma de conseguir el efecto de mal presagio. Me cago en tu madre. Me cago en tu tía. Me cago en tu hermana. Me cago en tu padre. Me cago en tu abuela. Además, agregaron cuatro efectos de pociones nuevos. Me cago en tus muertos. Igual, estos efectos nuevos solo se consiguen con la poción adecuada o iniciando el evento de presagio de desafío. ¿Cómo que hay un nuevo evento? Sí, este es un evento que se consigue activando algún generador de criaturas de desafío con el efecto de mal presagio. Automáticamente se transforma en el efecto de presagio de desafío, que hace que los generadores de desafío generen los mismos mobs, pero con armaduras decoradas, a veces encantadas y armas. Por si fuera poco, del techo caerán pociones de varios efectos, incluyendo los mencionados anteriormente. Flechas, cargas de fuego, etc. Un mayor desafío implica una mejor recompensa, obviamente. Por lo que los generadores dropearán con suerte las llaves de desafío hominiosas, las cuales sirven para abrir las únicas arcas hominiosas. A diferencia de las arcas comunes, las hominiosas dropearán loot bastante decente como diamantes, incluyendo bloques, en mayor cantidad, pociones, armaduras de diamante, herramientas de diamante y hasta el núcleo pesado. Este nuevo bloque sirve para juntarlo con alguna vara de blitz y así crear la masa, una nueva arma después de casi 6 años. Que por cierto, a la fecha que estoy grabando este audio del video, la masa, el tridente y el núcleo pesado ya no están categorizados como ítems comunes, sino como ítems únicos, raros, tienen el nombre en morado. Es un... un cambio que me encantó. La masa tiene la mecánica de provocar más daño entre más alto caigas. Si aciertas el golpe, no sufrirás daño de caída y encima te pelas al guarder de un golpe. Pero si fallas, te mueres. Es como un 50 y 50. Lo puedes encantar con hasta 3 nuevos encantamientos. Densidad. Aumenta el daño provocado por la masa según la cantidad de bloques de altura. Ráfaga de viento. Impulsa al aire luego de golpear a un enemigo para poder hacer combos. Fisuras. Penetra la armadura del enemigo. Debo admitir que este es el que más se nota en el PvP. Pusea dos zombies en las mismas condiciones. Uno llamado Pepe y el otro Pupi. A uno lo golpeé con la masa sin encantar y al otro con la masa encantada con Fisura 4. Tú mismo ve los resultados. Antes de pasar a la revolución de la Redstone, los cuatro efectos son infectado, el cual tiene probabilidades de generar el Silverfish al golpear enemigos. El efecto tejido generará telas de araña cada vez que muere un enemigo. El efecto carga de viento genera una carga de viento donde muere el enemigo. Y por último, el efecto pegote genera slimes cada que muere un enemigo. Ten en cuenta que estos efectos solo suceden a las entidades que mueren o son golpeadas con el mismo efecto. Es decir, si tú tienes este efecto y te golpean, puedes generar Silverfish que no te convienen para nada. Ahora sí, comenzamos con la revolución de la Redstone. En lo personal, no sé cómo hacer mecanismos de Redstone de forma independiente, pero sé el impacto que tiene el simple hecho de poder crear cosas automáticamente. Es una locura total. Aún así, está siendo la característica más ignorada de toda la actualización, ya que por poco me olvido de hablar sobre esto en el video y no soy el único. Le pusieron hasta el meme del chico ahogándose y todo. Pasamos a los tres nuevos discos, dos hechos por Lena Reine y uno por Aron Chero. Solo tengo tres palabras para decir. Hijos de Yuta. Es solo un juego de cubos y aún así explotaron el estudio. Dijeron que iban a cocinar y terminaron prendiendo fuego todo el lugar. El disco Crador Music Box de Lena Reine se puede encontrar rompiendo jarrones de la Trial Chamber y tiene una textura de cobre recién sacado del horno. El disco Crador de Lena Reine se obtiene con probabilidades en las arcas ominosas y tiene una textura de cobre oxidado. El último disco, Precipite de Aron Cheroff, se obtiene también con probabilidades pero de las arcas normales, por lo que esta es más fácil de obtener. En lo personal, los tres discos me gustaron. Obvio, la versión de caja de música es más tranquila. El resto es una armonía constante excitando mis oídos. Es decir, no me vas a comparar Relic de Aron Cheroff. Con Precipite de Aron Cheroff también. ¡Uno! Gracias por ver el video. Es que estaban en el estudio de Mojang y le dijeron, ok, Aaron Cheroff, eres nuevo aquí, así que comenzarás con algo simple. Y luego de un año le comentaron, ahora sí, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con el mixer, no tenemos problema. Me acabo de dar cuenta que las arcas de Minecraft son lo más parecido que tenemos a un gacha, solo que esto es más sano porque es Minecraft. Y también están los nuevos diseños de armadura y los dos diseños de estandartes. Sin embargo, sus métodos de obtención ya parecen ser demasiado obvios, así que no me tomará la monestría decirlos. XD. Tenemos muchísimos nuevos cuadros, uno de una nueva artista y otros del clásicaso de Christopher, que me alegra verlo de nuevo en Minecraft, aunque pudo haber vuelto solo por el 15 aniversario y las pinturas para justamente eso. Aún así, las que muestro en pantalla no son todas, porque se me hacen un poco difíciles de buscarla y me da paja. Y con esto creo que documenté todo de las Trial Chambers y la 1.21. Para los que preguntan por el armadillo, los lobos y esas cosas, pertenece a la versión 1.20.5, por lo que no cuenta. Entonces, ya explicada toda la tricky trick al subdate, tengo que defender mi opinión y explicar por qué digo que esta versión es la mejor de todas, o por lo menos, es la que va a salvar a Minecraft durante un buen tiempo. Si bien esta versión no agrega biomas, minerales y esas cosas, sí agrega una nueva forma de experimentar el juego, mediante el combate PvE. El PvP es jugador vs jugador, pero el PvE es jugador vs entidad. Cuando progresas lo suficiente en el juego, cualquier enemigo pasa de ser un desafío a una molestia. Los Piglins, por ejemplo, son solo un estorbo para tu armadura de Netherite con protección 4. Sin embargo, una mezcla de flechas venenosas del buque, más cargas del viento del Breeze, más efectos de pociones perjudiciales, pero el entorno lleno de trampas le da un nuevo aire al sistema de combate. Encontrarte una fortaleza del Nether no va a ser lo mismo que encontrarte una Trial Chamber. Sabes que el desafío es completamente nuevo, la generación no es la misma, te puedes perder y eso está bien porque cada estructura es distinta. Puedes arriesgarte y entrar sin nada para poder salir con un equipamiento decente. Es un punto en el juego donde el progreso no está roto porque los diamantes ya no tienen el mismo valor que antes y hasta Mojang lo sabe. La masa es increíble y puedes utilizarla en muchísimas situaciones de PvP siempre y cuando sepas cómo manejarla. Está súper bien balanceada. A la hora en la que estoy escribiendo este guión es medio tarde, así que para terminar, tenemos en nuestras manos una de las mejores versiones de Minecraft. Una versión que nos demostró el verdadero potencial del equipo que desarrolla este juego y cómo no son vagos, sino que están limitados por tiempo y personas que tienen más mando que ellos mismos. Por eso los invito a probar esta versión y explorar cada una de sus características, sin mencionar que los cambios de datapacks y comandos están evolucionando el futuro mapmaking de este juego. Veamos a Minecraft no por lo que puede ser, un juego con armas de fuego, violencia real, lleno de mierdas, sino por lo que es, un mundo donde podemos ser o hacer lo que queramos, porque somos libres de imaginar, de construir, de aportar al mundo nuestros verdaderos dones y mostrarle a la gente, por más que no les importe, que este título no es un juego más, es un estilo de vida. Y para terminar, thanks, Mojang, Minecraft, for being a company for me, let's keep growing and mining. Hell yeah, dude. Hell yeah, dude.